Vamos a empezar. Muy bien. Bueno, lo que quizás necesitan, si quieren ver las preguntas que escribí la semana pasada y voy a mantener una lista de las preguntas aquí. Vamos a hablar y buenas noches. Vamos a hablar un poquito del vídeo primero y segundo tenemos cosas como otro vídeo para divertirnos más. No tiene un tema muy pesado o ningún tema serio, pero es muy divertido y será la segunda cosa después de hablar del vídeo de la historia. Y después quizás podemos tener una lección breve, muy breve, de la manera correcta o la manera comprensible de expresar una idea especial. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Sí. Y bueno, entonces vamos a empezar aquí con esas preguntas y dice aquí que sí, resultó que Porfirio Díaz era castizo. Castizo es el término. Su padre era criollo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál era su posición en la sociedad? Primero, ¿cuál era? Porque hablamos, hablamos la semana pasada de cuál era su posición en la sociedad. Era castizo, es el término técnico. Si su padre era criollo, por lo menos tres cuartos ascendencia española y su madre era mestiza, ¿sí? Con papá criollo y mamá indígena. Entonces sí, parece más güero y parecía más güero. He looks more, he looked whiter in that, whiter in that photograph, but, you know. Era mestizo, pero bueno. Ok. Y a pesar de tener muchos antepasados españoles, se criaba bastante pobre. Se criaba, he grew up, se criaba bastante pobre. Su padre murió cuando tenía como tres, cuatro, seis años. Muy, muy, muy joven. Muy joven. Y bueno, pero quizás podemos hablar un poquito de qué ustedes sí entendían o entendieron del video, ¿sí? Y cómo era diferente, porque empezaron con una descripción de la revolución, porque es importante todavía a los mexicanos. Y empezaron con una breve discusión sobre cómo eran distintos los dos personajes principales al principio de la revolución, que eran Francisco y Madero. Y Madero es el segundo nombre, ¿sí? Francisco y Madero y Porfirio Díaz. ¿Cómo era diferente Madero a Díaz? ¿Cómo era persona o cómo era político distinto a Díaz? Sí. Marlon. Ah, sí. Esteban, claro. Sí, sí. Él creía en hacer la vida de gente mejor, ¿sí? Y repartir la tierra a ellos y ofrir justicia a ellos. era un político madera madero era un político más popular y con la mayoría de la gente a mexicana aquí viene muy bien a era más popular si quería repartir a la las tierras más de este cambio en la sociedad de que bueno la mayoría de la población de de méxico era muy 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 pobre y querían tener tierra que querían tener derechos como trabajadores derechos políticos varias cosas pero ok entonces como era días sabemos un poquito si no sabemos todo porque el vídeo no se trata totalmente de porfirio díaz pero porfirio díaz era más como algo que apoyó más a los ricos en el país era de parte de los ricos principalmente y era militar un hombre militar madero no fue militar militar y porfirio díaz claro fue general general ok y como era la clase media en méxico antes de la revolución no me quedé casi media muy pequeño si a una casi no existía casi no existía me era era una minoría de la de las personas y la mayoría la mayoría de la gente era muy 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 pobre todavía tienen pobreza los mexicanos pero era mucho peor mucho peor en aquellos días y hablamos de los años entre mil ochocientos setenta hasta 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 el siglo el siglo veinte sí en los principios del o el inicio del siglo veinte sí ah bueno y por qué nos dijeron a los dos ana y david que la situación política de aquellos tiempos era como game of thrones por qué qué pasó que por qué usaron ellos la descripción que era como game of thrones no lo conozco game of thrones igualmente aquí te digo te digo teresa game of thrones aunque es una película de fantasía Pero es una película así de fantasía durante una época como la Edad Media, Middle Ages más o menos. Y es una historia de la lucha para lograr fama, lograr riquezas, lograr poder político, pero durante la Edad Media. Y entonces se trata, Game of Thrones, se trata de una familia peleando contra otra familia y matan a mucha gente. Una familia mata a la familia de otra gente, sus oponentes, ¿verdad? Ok. Solamente yo sé que parte de la película fue filmada en Irlanda. Pues sí. Bueno, pero la situación política era como un Game of Thrones porque había mucha gente, había partidos. Aquí viene otra vez, Roy, un momentito. Porque por primera vez en 30 años en la historia de México, había partidos que estaban luchando, peleando y no peleando como discusiones, sino realmente luchas. Sí, peleas. Había muchas facciones compitiendo por el poder. Compitiendo, exactamente. Estaban compitiendo para tomar poder del país. Exactamente. Y los, ¿cómo se dice alliances? Alianzas. Alianzas, frecuentemente, frecuentemente, cambio. Y, ah, es buen punto. Con frecuencia las alianzas cambian. Hay dos partidos que forman una alianza. Pero después de, o con el tiempo, ah, se separan, o se separaron más. Y empezaron a lucharse, fight amongst themselves, ¿sí? Uno al, del otro. Ok. Ah, ¿por qué se celebran el 20 de noviembre? Ah, ¿cuál es la importancia del 20 de noviembre? ¿Es el día que inició la revolución? Sí, sí. Es el punto para el inicio de la revolución, el 20 de noviembre. Y, ah, ¿quién es? ¿Quién es? Y cuando digo quién es, hablo de, ah, personas famosas. Sí, personas famosas. ¿Quiénes apoyaban? Who was supporting? ¿Quiénes apoyaban a Madera en su lucha? Hay dos. Zapata y Viga. Y Pata. Y Vigao Zapata, sí. Pancho Villa. Pancho Villa, sí. El famoso Pancho Villa. Bien. Los dos eran muy famosos, ¿sí? Pancho Villa y su compañero. Bueno. En realidad, ellos sí se peleaban mucho después, pero al principio, al inicio, tenían una alianza, exactamente como nos dijiste, Miguel, ¿no? Ok. ¿Por qué abandonó la Ciudad de México Díaz y qué hizo? Ok. Ah, ya. Francia. Ah, sí. Díaz se fue. Se fue. A Francia. Ok. Entonces, los varios ejércitos de Pancho Villa y Emiliano Zapato, ¿sí? Ah, tomaron poder, tomaron control de muchos estados en México, hacia el punto de que Díaz tenía que, o tuvo, tuvo que abandonar el país. ¿A dónde fue? ¿Fue a Estados Unidos? Francia. Fue a Francia, París. Francia. Fue a Francia, muy lejos. Y la semana que viene, o quizás en dos semanas, ustedes van a ver por qué fue a Francia. ¿Por qué fue a Francia? Fue importante, pero no sabemos esto del vídeo. Fue a Francia como exiliado, ¿sí? Y, ah, y entonces, sí, Madero se hizo presidente. Había elecciones, se hizo presidente, pero ¿por qué no fue fácil gobernar? No fue fácil gobernar, aunque sí se hizo presidente, no fue fácil gobernar. ¿Por qué no? Competición por poder. Sí, las facciones, las varias facciones, varios ejércitos pequeños dentro del país, de las facciones y los partidos en el país, empezaron a pelearse. Y entonces, no fue fácil gobernar. Vieron ellos, las facciones, o ellas, las facciones, los pequeños ejércitos, vieron a Madero como una persona demasiado suave. No fue un hombre, sí, como siempre, ¿no? Que no, ellos vieron a Madero como una persona que no era suficientemente dedicado a la causa de los pobres. Pero tenía, tenía que hacer compromisos y todo y fue muy difícil. Bueno, ¿y qué pasó con Madero? ¿Qué pasó? Lo asesinó. Sí, fue asesinado, sí. Alguien lo mató. Alguien lo mató. Y, bueno, entonces, el segundo presidente que tomó control se llamaba Huerta. Huerta, sí. Y Huerta se hizo presidente, también era general. Se hizo presidente. Y, Ana, opinan, Ana y David, que era peor. Peor, aún peor. Even worse, aún peor. ¿Recuerdan ustedes por qué nos dijeron que era peor Huerta? Sí, él deshizo el congreso. Sí. No había congreso. Sí. Eliminó. Huerta eliminó el congreso. Eliminó. O quizás es mejor decir que prohibió, les prohibió. A los otros que ayudaban en gobernar al país, ¿verdad? Y después de Huerta, vino a, bueno, peleaban más y más y más años y más años. Y tomó poder Carranza, ¿sí? Carranza tomó poder después de Huerta, después de Huerta. Y mejoró, claro, todo no mejoró inmediatamente después de Carranza, ¿sí? Tomó la presidencia, pero la situación no mejoró inmediatamente. ¿Qué hizo Carranza que era importante para cambiar el gobierno? ¿Qué hizo Carranza? ¿Por qué es importante en su historia? ¿La Constitución? Sí. Ok. Sí. Ah, entonces, sí. Porque tomó la presidencia Carranza, entonces tuvieron, por fin, una nueva Constitución. La Constitución de 1917, ¿sí? Una nueva Constitución. Y esa Constitución marcaba la entrada de México en una nueva era, una época nueva. ¿Verdad? Garantizó derechos para la mayoría de la gente, pero en papel, ¿verdad? En papel. Dijeron que es una cosa decir en papel que, ah, qué bueno, ustedes ahora tienen derechos humanos, pero es otra cosa, ah, ah, es otra cosa realizar, ah, esos derechos. Ok. Ah, ¿cuándo más o menos terminó por fin la revolución, sí? ¿Cuándo terminó por, por fin? Un novecientos, ah, treinta, nineteen thirty. Treinta, el, sí, el último año, sí, definitivo fue mil novecientos, más o menos mil novecientos treinta, sí, con Carranza y la Constitución, ¿ok? Y, ah, antes de la Constitución, ah, las compañías grandes lo, ah, ah, podían imponer, imponer horarios muy brutales con los trabajadores, con los obreros en México. Y, ah, después, no podían, ah, no podían tomar control de una compañía e exigir que todos trabajaban dieciséis, quince horas al día, sí, cosas como así. Ok. Ah, hay cosas que México, ¿qué, qué opinan? Esta es opinión, es solamente lo que creen ustedes, lo que opinan ustedes. ¿Tienen algo en común políticamente en México con otros países en Sudamérica o son situaciones muy, muy, muy distintas? Oh, sí. Creo que hay, hay, hay elementos muy similares, ah, diferente en los digitales, pero el, el tema común es muy similar. Sí. Sí, muchos otros, ah, tienen, tenían que luchar contra, ah, gobierno, gobierno, governments. Sí, los gobiernos, sí. Sí. Estranjeros. Ah, sí. Que están ocupando la, la tierra. En muchos países latinoamericanos me parece que podemos encontrar situaciones con inversión extranjera, foreign investment. Y la inversión extranjera, pues resulta que suele ser difícil para los latinoamericanos. En muchas situaciones, en muchos países. La gente era indígena y no tenían respeto de los extranjeros. Sí, y cuando otro país pone el dinero allá y tiene poder de controlar compañías muy grandes, pero no son mexicanos. Los dueños no son mexicanos, son extranjeros. Causa problemas con la población en general en muchas situaciones allá. Pero ahora tenemos corporaciones, sí, sindicatos. Sindicatos no son como, no como sindicatos. S.A., como corporations, ¿no? Bien. Que son internacionales. Y todavía hay problemas con eso. Tenemos historias muy dramáticas aquí en Estados Unidos, como esa historia de revolución en México, ¿o no? Sí. Absolutamente. Sí. ¿Nuestra guerra civil? Por la década antes de la guerra civil, hay muchas ocurrencias similares. Y también durante 1790, hay luchas sobre derechos para todos. Para todos, sí. Y tuvimos, claro, una guerra civil nuestra, pero de los años 1860, en esos años, cinco años más o menos, de la guerra civil aquí, pero con otros problemas, ¿no? De tener esclavos en el sur del país, de los derechos de los estados versus el país como total, sí, el gobierno federal. Cosas distintas. Esclavos en el sur del país como total, sí, la expansión al oeste del país, sí, que creo problemas en que vamos a tener, vamos a tener más estados con esclavos o estados sin esclavos. ¿Cuál, cuál, cómo, 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 cómo vamos a gobernarnos con la expansión, con más estados, con más tierra, con todo eso? Sí. Bien. Excelente. Bueno, quiero saber sus opiniones. ¿Quieren para la semana que viene un video sobre Porfirio, solamente Porfirio Díaz? O un video sobre, o sé, que se trata de algo cultural que no tiene que ver con la política. ¿Qué prefieren ustedes para la semana que viene? ¿Cultural de México o de General? Sí, 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 ellos han ido y sí tienen un video sobre, que se trata de Porfirio y por qué era muy controversial. Pero, ¿prefieren algo de Porfirio que se trata de los años antes de la revolución o algo totalmente cultural? ¿Qué prefieren? A mí no me importa. Es lo que quieren ustedes. A mí no me importa tampoco. Ok. A mí me gustaría los dos. Ah, los dos. Ok. Sí, tenemos tiempo, claro. Ok, vale. A mí prefiero un poquito más historia. Un poquito más historia. Ok. Entonces, la semana que viene ellos van a hablar de Porfirio Díaz y van a tomar, vamos a apoyar a la gente pro Porfirio y anti Porfirio. Sí, como dos equipos, como dos equipos. Sí, equipo Porfirio, equipo contra Porfirio, contra, against him. Y por qué. Y como muchos personajes en la historia, siempre hay discusiones. Entonces, la gente discute si era totalmente villano, villain, o era persona que era muy fuerte y que sí apoyó el desarrollo de México como país, del desarrollo económico del país. Entonces, hay gente que no están de la misma opinión sobre lo que hizo o lo que hacía durante sus 30 años de poder. Ok. Bueno, tengo algo listo. Bueno, ¿hay otra pregunta o no? ¿O comentario? ¿No? Ok. Bien. Ah. Y, Miguel, ¿sugeriste una idea tan perfecta? Ah, no sabía. No sospechaba que era tan perfecta, pero sí era. Ah, Miguel, o la semana pasada nos dijo, ah, me gustaría ver un poquito de Polinesia. Ah. Y creía, uh, esto va a ser muy difícil, pero en realidad no. No, no era nada difícil encontrar algo de y mucho interés, de mucho interés sobre Polinesia. Ah, y tenemos un video que vamos a ver. Ah, resulta que es un destino muy popular para la gente de Europa, de México, de todas partes. Entonces, ah, quizás ustedes no conocen las islas de Polinesia, pero están en el Pacífico. Están en el Pacífico esas islas. En el centro, en la Pacífica. En el, en pleno centro, en pleno océano, ah, ah, es, ah, no es el Atlántico, el Pacífico, sí. En pleno océano, ah, Pacífico. Nada, 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 sino el mar alrededor. Nada, sino el mar, exactamente. Y, ah, encontré, no un video, ni un video, sino dos. Había dos, pero vamos a ver, ah, en esta ocasión, y tengo que averiguarme que tenemos, oh, sí, está en español. Ok, y vamos a ver un poquito, porque es muy interesante y podemos aprender muchísimo. Ok, y dice aquí, y voy a, voy a usar subtítulos aquí. ¡Vamos a la Polinesia Francesa! Polinesia Francesa, sí. Y qué claro está el agua. Ay, es una maravilla, ¿no? Sí, y tiburones también. Ah, tiburones también, sí, claro. ¡Ah, cangrejos! Nos encontramos en la Polinesia Francesa, en mitad del Pacífico Sur, en un conjunto... En mitad, en the middle, exactamente. En mitad, sí. A veces se dice en pleno. Pleno es como mitad, right in the middle. Un conjunto de islas de origen volcánico y aguas transparentes repletas de coral, por lo que aquí están algunas de las mejores playas del mundo. Mirad qué color el agua. Increíble. La Polinesia Francesa es un conjunto de 118 islas y atolones... ¡Ay, ciento! ¡118 islas! No sabía que... tiene tantas islas. Repartidos en cinco archipiélagos, que ocupan una extensión más o menos del tamaño del continente europeo. La magia de la Polinesia está en su formación. Son antiguos volcanes que, una vez han muerto, se han empezado a hundir, y eso ha dado paso a que los interiores, lo que eran las calderas, estén sumergidos, pero sus bordes no. Lo que hace que se forme una laguna central protegida de un arrecife de coral. De hecho, cuando te acercas a la playa, si tocas la arena, en realidad no es arena, es coral. ¡La arena es coral! ¡Ay! ¡Qué interesante que no es arena de verdad! Aunque, claro, decimos que es arena, es una playa, pero es coral. Esto es coral. Esto es coral que ha terminado siendo arena por la erosión. Porque fijaros que aquí todo lo que son piedras, en realidad es coral. Que no son piedras. No. Son trozos de corral. Corral, ¿no? ¡Ah! Aquí te dejo amigos. Y animalitos. La capital de la Polinesia es la ciudad de Papete, que está en la isla de Tahití, que es a donde llegan todos los vuelos internacionales. La Polinesia... Se dice Tahití. ¡Ja, ja! ¡Tehiri, sí! ¡Tahití! Está muy cerca de la línea imaginaria que marca el cambio de día. Por lo que si llamo a Europa hoy, que es día 2, allí están a día 3. Por decirlo de alguna manera, es como llamar al futuro. Hay 11 horas de diferencia. Si viajas desde Europa, lo más normal es hacer el trayecto con Air Tahití Nui, que es la compañía aérea que hace la conexión desde París. Son 12 horas de vuelo desde París hasta Los Ángeles y otras... Un momento. Tienes que salir desde Francia, porque es español. Entonces, tiene que viajar desde España hasta Francia y desde París a Los Ángeles. De hecho, no se puede volar desde París a Tahití, sino de París a Los Ángeles y desde Los Ángeles a Tahití. Ok. Es demasiado lejos por un vuelo directo. Ah. De París. Ok. Sí. Pero no es fácil para nosotros volar. Para nosotros. Sí. Sí. Y porque el vuelo desde España entonces es distinto. Pero hay muchas horas de diferencia entre Europa y Polinesia, sí. Desde Los Ángeles a Papete y apareces en el pleno paraíso. Mirad la que se ha montado nada más llegar al aeropuerto. Es el aeropuerto. Si viajas desde otros países de Latinoamérica, hay otra vía que es la de viajar desde Chile a través de la Isla de Pascua. ¿Qué cosa? Ah, Isla de Pascua. Sí. Isla de Pascua. Es otra manera. Si viajas desde Sudamérica, entonces la ruta es distinta. Vas ver en la Polinesia. En realidad los destinos más famosos son Tahití, porque tiene el aeropuerto internacional y todos los que vienen a la Polinesia vienen a Tahití. Por otro lado, está Bora Bora, que es una de las islas más famosas. Las típicas imágenes de los bungalows con arrecifes de coral que se asocian a Bora Bora, pero en realidad hay un montón de islas como esas. Como por ejemplo, otra isla que os recomiendo, sin duda, que es una de las mecas del submarinismo, que es Ranguiroa. Y luego hay otra isla que merece muchísimo la pena, que es Morea, que es la isla que está justo al lado de Tahití. Es mucho. Y hay muchos vídeos que se tratan de Moroí, sí, esta isla aquí, que ustedes ven aquí. Es un poquito más barato, quizás. Es un poquito más frondosa que Tahití. Tiene muchísimo más arrecife de coral. De hecho, hay muchísima gente que trabaja en Tahití, pero que vive en Morea. Se va por la mañana en un ferry, que tardas media hora en ir, y por la noche vuelven otra vez. ¿Qué comer en la Polinesia? La mayoría de las comidas tradicionales están muy relacionadas con los productos que han tenido históricamente, como es el coco y el pescado. El coco y el pescado. Ok, entonces, el problema sería, podría ser que es difícil importar comidas, varias comidas a las islas. Tienen una cantidad, buena cantidad de pescado, claro, y coco y frutas, pero si quieres carne de res o puerco, algo así, entonces tienen que importar a otros tipos de comida. ¿Qué pinta tiene? Este es coco de carne. Ah, ok. Y este es pez. Pez, pez el coco de carne. Ok. Muy bien. Oh, oh. Pan de coco. ¿Te gusta? Oh, mucho. Bueno, el pan de coco este está buenísimo, ¿eh? Pan de coco. Es muy habitual encontrarte platos muy parecidos al ceviche con pescado y leche de coco. Ah, se sirven platos parecidos al ceviche. Ustedes ya saben lo que es ceviche, ¿no? Ceviche es pescado crudo. Esteban, ¿no te gusta? No. Pescado crudo, pero con jugo de limón, jugo de naranja, jugos cítricos, jugos cítricos y el pescado se cocina, se cocina en jugo cítrico, jugo cítrico principalmente, pero muy parecido al ceviche, no sabía. Ah, pescado y leche de coco. ¿Meten el pescado en leche de coco? ¿Alguien sabe? Yo no sé exactamente. ¿Se puede poner pescado en leche de coco o no? Es muy común en Panesia y también en Asia también. En Trinidad también. Ah. Agua de coco, coconut water. Ah. Vale, bueno. Que de hecho es el típico plato que te dicen que siempre pruebes. El famoso poisson crudo. No sé francés, pero es más o menos como lo pronuncian ellos. Poisson crudo. No, poisson crudo. Ah, raw fish. Poisson crudo es francés para raw fish. Comida, esto es ceviche, como una especie de ceviche, como es pescado crudo. Esto es emperador, que lo han hecho a la barbacoa. Esto es pollo, que también lo han hecho a barbacoa. Y esto un poquito de arroz. Y el pan de coco. Está espectacular todo. Pero hay otra parte de la cocina ligada a la inmigración, sobre todo la china, ya que los chinos fueron la primera fuente de inmigración importante. Hay muchísimos tipos de comida china. Carnes con arroz, pollo con algún tipo de salsa. Y también tienen comida china, mucha comida china. Y platos pequeños y platos grandes. Los dos van con arroz. Otra cosa muy curiosa es la influencia francesa, sobre todo cuando hablamos del pan. Es muy habitual ver bocadillos, sobre todo baguettes, rellenas de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Y él dice, cuando digo algo, quiero decir algo. So, he's saying these are full of, they just fill these with everything. So, you know, son como baguettes, ¿no? El pan francés. Bocadillos is the term that Spaniards use for sandwiches. In Spain, they call a sandwich a bocadillo. And they use essentially a very similar kind of bread to this. But, of course, because they're French islands. Super loco. Bocadillo, aquí, un bocadillo de pollo con o con verduras, alguna salsa. Un bocadillo de carne con patatas fritas. Mira qué me dice. Este tiene todo. Este tiene bacon, huevo, chorizo. Lógicamente, al ser islas que están aisladas del resto del mundo, todo es bastante caro, sobre todo los productos frescos. Aquí se producen algunas frutas, como la piña, que está increíble, o los mangos, pero en realidad, en cuanto a carne, apenas producen algo de pollo y cerdo. Apenas producen algo de pollo y cerdo. No tienen los recursos para mantener una gran cantidad de pollo y cerdo. Cezcados, sí, perfecto. Y frutas, pero... Hardly any chicken. Yolanda, que es la zona que está más cerca. Tema del idioma. Tema del idioma. La moneda que usan aquí. A pesar de que la Polinesia Francesa pertenece a Francia, la moneda que se usa aquí no es el euro. Aunque en realidad te lo aceptan en muchos sitios, igual que el dólar. Aquí lo que usan es el franco polinesio. Vale, vamos a intentar sacar dinero. Vamos a probar aquí en el banco de Tahití. Inglés. Operación autorizada. Vale, parece que sí que nos dan dinero. Miren qué billetito, ¿eh? Está guay. Una tortuguita, una mantarraya, un ave por aquí detrás. La verdad es que no tengo ni idea de cuánto dinero he sacado. Así que cuando vengáis lo ideal es que miréis el cambio. En cuanto a la mejor época para viajar. Al paraíso siempre es buen momento para viajar, obviamente, pero es cierto que hay dos fechas muy marcadas. La época de lluvias y calor es desde noviembre hasta abril, mientras que la seca y fría es de mayo a octubre. Entonces, solamente dos temporadas, dos estaciones principalmente. Una estación seca, una estación de lluvia. No es fría en la estación seca. Relativamente es fría, pero es calor. Pero, ¿sabes un poquito, Miguel, de esto, de la estación de lluvia o una estación de monzón, quizás? ¿Llueve todo el día o solamente unas horas durante el día? ¿Sabes algo de eso? No, no lo ve todo el día, pero es más frecuentemente. Hay menos sol, pero hay bastante para un buen suntan. Ah, ok. Sí, broncearse, get a tan. Broncearse. 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 Sí, sí, sería muy fácil broncearse allá. ¿Alguien sabe si es muy semejante el clima de estas islas? ¿El clima es muy semejante al clima de Hawaii, de Estados Unidos? Es un poquito más calor porque el cajita es en la latitud de... Más cerca al Ecuador. Es más cerca al Ecuador. Es muy similar. 10 grados al sur. Y Hawaii es 20 grados al norte. Así que el sol es más directamente arriba en Tejiti. Ok. A ver. Ajá. Ok. Ah, bueno. Ok. Aquí lo que hace es muchísimo humedad y muchísimo calor. Así que... Cervecita para mí. Cervecita, guy. La temperatura en realidad es buenísima. Cuando hablamos de temperatura fría, estamos hablando de 20 grados de temperatura mínima y una máxima siempre un pelín por debajo de 30. Así que cuando hablamos de dos épocas distintas para viajar, las diferencias que más se pueden apreciar en realidad son las lluvias. En un momento caen unos diluvios increíbles. Se inunda todo. Ah, diluvios increíbles. Que la lluvia es muy fuerte, ¿no? Ah, caen unos diluvios increíbles. So you get incredible downpours, ¿sí? Ah, diluvios increíbles. Would be a downpour. Empiezan a aparecer ríos de agua, pero en un ratito desaparecen y otra vez sale el sol. Ah, y otra vez sale el sol. Entonces hay lluvias muy fuertes y después sale el sol. Hace calor, ¿no? Y el tiempo para la cancia. ¿Qué río se está formando, eh? Es que es increíble la manera de llover. Se está haciendo un río. Qué manera más salvaje de llover. Se está haciendo un río. It's making a river. Para aquí pura inundación en un momento. Pero para los que venimos... Pura inundación. An absolute flood, ¿verdad? Pura inundación. A pure flood. We would say an absolute flood, ¿sí? Hay una razón. Hay una razón. Porque las islas son tan verdes. Sí. Que todo parece muy, muy, muy verde porque hay mucha lluvia, ¿no? Grandes como las que hay en España. Entre verano y invierno, la diferencia de las épocas aquí es bastante insignificante. Básicamente es verano todo el año. Quizá la tradición... Es verano. Básicamente es verano todo el año. Pero a veces con lluvia, otras veces sin lluvia. La tradición significativa y reconocible de la Polinesia es la cultura del tatuaje. La cultura del tatuaje, ¿sí? Oh, no, 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 no. Eso también, sí, muy común en muchas islas del Pacífico, del Océano Pacífico. Es curioso porque todo el mundo va tatuado. Todo el mundo va tatuado. Todo el mundo va tatuado. todo el mundo va tatuado más o menos tatuajes pero todo el mundo va tatuado mi nombre es Mauri, soy un artista de tatuaje Tatuaje aquí es una gran parte de nuestra cultura Es muy importante para nosotros, no lo hacemos como cualquier otra cosa Tenemos muchos significados en el tatuaje Muchos simbólicos vuelven a diferentes tatuajes porque son casi como palabras, significan diferentes cosas pueden ser colocados ahí y significan diferentes cosas, ¿sabes? Por ejemplo, aquí tenemos la cruz de marques de marques justo aquí, es para la vida Aquí tenemos la rueda, que significa solididad y cuánto de las cosas pueden ser Es un símbolo para la familia, por lo que puse eso ahí Tenemos muchos significados aquí Aquí tenemos las cerdas, sobre viajar y vivir muy cerca conexión con diferentes personas poder para el futuro, para ser fuertes, ¿sabes? Tichis aquí, son como dios, ¿sabes? protección para nosotros, una gran protección de sus ojos y cosas así Y ahí vamos Muchas gracias No preocupes Surgieron en las Islas Marquesas, que es el archipiélago que está en la parte más al norte de la Polinesia y desde ahí fueron extendiéndose al resto de las islas Los tatuajes históricamente tienen una simbología relacionada con el poder A mayor jerarquía, mayor cantidad de dibujos Ah, mayor cantidad de dibujos con mayor jerarquía Ok La parte del cuerpo en lo que se hacían los tatuajes marcaba la procedencia de la persona tatuada Los tatuajes antiguamente solo se hacían a las personas que pasaban la pubertad Era como una especie de simbología de que ya eres una persona adulta En la Polinesia, los hoteles son realmente alucinantes Aquí en medio de la naturaleza Mirar qué bonito Mirar qué sitio De hecho, en la Polinesia es donde surgieron los famosos bungalows que se construyen encima del agua Antes te acabaré el vídeo Y se dice solamente bungalows, ¿no? Pero hay un tipo como estos bungalows también en Sudamérica A veces en Venezuela Vamos a ver un poquito de eso más tarde Hay una cosa que quería comentar y a la que no he podido parar de dar vueltas cada día A medida que he ido descubriendo toda la región Tenemos un problema gravísimo a nivel mundial El coral está desapareciendo y está muriendo Y eso que justo en la Polinesia El coral está desapareciendo, está muriendo, ¿sí? Se dice en inglés que es a bleaching, ¿no? Es el término bleaching de los corrales Y sí, está realmente muriendo Y entonces, pues, no sabemos dentro de 50 años Qué va a pasar con los arrecifes You know, with the coral reefs Arrecife es coral reef Y esa es una de las zonas que mejor se conservan Como no vemos lo que está debajo del agua No le prestamos atención Y el blanqueamiento de coral y su posterior muerte Ah, y dicen blanqueamiento Es un problema Porque pierden Bueno, sí, cuando se mueren Ah, pierden los colores, ¿verdad? Y por eso se dice que el término es bleaching o Lightning Porque pierden los colores del coral Porque las arrecifas, ah, son el, ah, el, ah, el skeletón Y los Y son colonias de animalitos, ¿verdad? Sí, los organismos, ah, son colonias en el skeletón Y cuando hay blanqueamiento, los organismos, ah, se mueran Sí, entonces es, es, es una colonia, el arrecife es una colonia de organismos muy, muy pequeños, animalitos, ¿verdad? Uh-huh No son plantas Son animales, de verdad, ¿no? Así, ah, el arrecife de este blanqueamiento es como un esqueletón, ah, esqueletón humano Es muerto Ah, bien Bien Pues fue viviendo Ah, bien Ok Buenísimo Cuando hablamos de blanqueamiento de coral, es un proceso que le pasa al coral cuando se calienta el agua El agua coge temperatura Cuando se calienta el agua, es la causa Cuando se calienta el agua, when the water heats up Sí, cuando sube la temperatura Y entonces al coral le entra como una especie de fiebre Esa fiebre hace que coja un color blanco, pero luego se dieron cuenta que el siguiente paso era la muerte Desde luego tengo muy claro que algo hay que hacer si queremos que las siguientes generaciones puedan seguir disfrutando de auténticos paraísos como este Ok Y Bueno, un momentito, ¿sí? ¿Cuáles serían ventajas de tomar las vacaciones en estas islas? ¿Cuáles serían ventajas de la belleza? Claro, pero ¿Comer muchos mariscos? Comer muchos mariscos, sí, claro, bien Un clima muy Mucha playa Agradable, mucha playa La posibilidad de bucear Es loco, es muy bien también Ah, me imagino, sí Sí Todo tipo de deporte, pero, pues, quizás no todo tipo de deporte Se usan lanchas Se usan lanchas They use motorized boats, ¿no? Se usan lanchas, ¿verdad? For, for busquear 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 para But, 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 but you can, you can snorkel right outside your, right off the beach Ah I have to say it's in English, but I, when I first went there for our honeymoon The coral was absolutely fantastic and the fish were incredible And, when it bleaches, it doesn't die right away It can recover, it just loses some of its color But if it becomes bone white, it's dead And the, every time you come back there, more and more of it's become bone white Ah The fish are still around, the fish are still, they have no place else to go to eat So they go to the coral reefs and they're looking for food, but there's less and less of it to be found Ok, entonces el arrecife puede recuperar, pero To some extent Ok, un poquito Pero ahora, quizás menos que, que antes, ¿verdad? Eso es, ok A, a ver Y, ah, bueno, ah ¿Cuáles serían desventajas, disadvantages, desventajas? O quizás no hay desventajas de pasar las vacaciones Ah, el costo Mucho Cuesta mucho Cuesta mucho Ah, vi un video que, que me, me dijo que había, o hay, no había, hay, porque todavía existe Hay un hotel en Bora Bora Hay un hotel en Bora Bora que cuesta a mil doscientos dólares a la noche, una noche, una noche, una noche, mil doscientos dólares, el equivalente, y gai, sí, entonces cuesta mucho y, ah, el vuelo dura muchas, muchas horas. También para llegar allá, ¿no? Ah, si no te gusta viajar por avión, entonces no es el lugar ideal También no hay mucho que hacer Si no te gusta la, si no te gustan las actividades al aire libre, entonces sí, 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 si eres una persona que prefiere más como museos o ir de compras, no sería ideal, sí, claro. El vuelo es, ah, es, es, es largo, es, ah, ocho horas de, desde, ah, Los Ángeles, ah, papiete. Ocho horas. Ah, tarda ocho horas para volar a Hawaii también desde Los Ángeles o menos? No, más como cinco horas. Sí. Oh, más como cinco horas. Y ocho. Ok. Sí. 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 Es otra ruta. Pero todavía es un vuelo muy largo, claro, un vuelo muy, muy, muy largo. Ok. Bueno, ¿cuántos días? Miguel, en tu opinión, ¿qué opinas? Opinas que si una persona va a estas islas o esas islas, aquellas islas, porque están muy, muy, muy lejos, ¿cuántos días debes pasar en las islas? Por lo menos, ¿por lo menos cinco o una semana o cinco días? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero tiene? Depende del dinero. Esa es la pregunta. Creo que por el viaje es mejor para una semana, quizás diez días. Tenemos buena suerte por nuestra luna de miel. Luna de miel, honeymoon, sí. Porque mi esposa trabaja por Starwood, corporate office. Así tenemos descantos muy largos. Descuentos. Grandes descuentos. Sí. Grandes descuentos. Pero la mayoría de las personas no quedan en el agua de bungalows por una semana por una cantidad de dinero. Sí, y hay varios vídeos que hablan de a dónde debes viajar. Si tienes un presupuesto de muy poco dinero o quizás un poquito más o unas vacaciones de lujo. Y Bora Bora tiene hoteles de mucho lujo, según esos vídeos. Hay maneras para visitar Tahiti, Tahiti, un poquito barato con los Airbnbs. Ah. Airbnbs en los cielos acerca del mar, pero no encima del playa. Ok. Es más barato. Ok. Entonces, hay maneras de ahorrar dinero un poquito. Y depende del tipo de alojamiento. Alojamiento es large. Depende del tipo de alojamiento. Ok. Bien. Puedo, quiero mostrarles una cosita más. Noté algo curioso cuando investigué más de estas islas. Que también hay islas con bungalows, como decimos en inglés. Pero hay otra palabra en español que se usa para este tipo de estructura. Y en otro país, no las islas, no las islas, otro país, hay como bungalows, como así, pero se llaman palafitos. Y vamos a ver un poquito, un trocito de un vídeo sobre estos edificios y dónde están aquí. Aquí. En tormenta eléctrica. Sí, tendríamos una mala suerte si hoy de plano no nos toca. Y bueno, llegar hasta aquí de verdad ha sido toda una travesía. Y a ver, bueno, claro, no son hoteles, pero hay hoteles que son mejores que estos edificios. Pero aquí está en Venezuela. Pero de lo más cool, de lo más encantadora. Verán, tomamos un vuelo desde la ciudad de Caracas hasta la ciudad de El Vigía en el estado de Mérida. De aquí tenemos que conducir otras dos o tres horas, adentrarnos hacia el estado de Zulia. De igual manera, una travesía así representa cierta dificultad. Pues en las circunstancias actuales en las que está este país, es complicado conseguir gasolina. Entonces cuando yo propuse así de vamos al relámpago de Catatumbo, me dijeron Luisito, coño de la madre. Esa cosa es lejos y no se puede conseguir gasolina tan fácilmente para llegar hasta allá. Tuvimos que conseguir gasolina suficiente como se pudo. Después tenemos que tomar una pequeña lancha, transportarnos por lago, tal vez otra hora, hora y media. Hasta llegar a la región del lago de Maracaibo dentro del estado de Zulia. Ah, el lago de Maracaibo. Está en Venezuela. Pero esta idea de poner los edificios en como estilts, ¿no? Palapitos, ¿sí? Y claro que no son hoteles, pero sí hay hoteles en otras partes de Venezuela que están. Así que vamos, no hay tiempo que perder el lugar con más relácte. Creo que él explica un poquito, porque está hablando de esta parte de Venezuela, pero las estructuras son semejantes, aunque peores, a las islas. Están en la mitad del agua, ¿no? Y él está allá porque es un lugar con mucha actividad, con relámpagos, con lots of lightning. Pero creo que habla un poquito de las estructuras. Estas cosas que están construidas por el agua. ¿Y dónde están? Ah, sí, ok. Pero fascinante, este tipo de casas en medio del agua, estos palafitos, nos cuentan una... Palafitos, se llaman palafitos en español. Pero estos están en Venezuela, ¿sí? Palafitos. Ah, una teoría muy interesante del por qué este país se llama Venezuela. Ah, ¿por qué se llama Venezuela? Hay una razón, es una teoría. Y he oído esta teoría muchas veces. Hay una razón por qué se llama el país que se llama Venezuela. Y es que, a ver, situémonos 500 años en el pasado. Américo Vespuccio, cuando llegó a esta zona, se encontró con que las personas añú vivían en este tipo de casas, en medio del agua. Entonces, por supuesto, le llamó la atención. El brother dijo, me recuerda como a una vivienda que he visto en mi lado del mundo, de hecho, en Venecia. Así que de ahí dijo, pues este territorio va a ser Venecia, va a ser la pequeña Venecia. Y de ahí el nombre de Venecia. Pequeña Venecia. Venezuela quiere decir pequeño Venecia, little Venice. Porque, sí, sí, Esteban. I'm sorry, I interrupted you. No, no. Maracaibo, that's a huge oil petroleum area of Venezuela. Creo que sí. Creo que sí. Venezuela. ¿Qué tal? Qué curioso, ¿no? Y vaya, curiosamente, Venezuela es un país enorme y Venecia es una localidad chiquitita, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es la pequeña Venecia. Pero es una de las teorías del origen del nombre. ¿Qué tal? Curiosísimo, ¿no? Interesantísimo. ¿Lo sabían? Vaya dato, nada perturbador, pero muy interesante. Y creo que nos muestra un ejemplo del hotel, pero tenemos que ver, creo, 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 un momentito. También hay un lugar, una isla en Panamá que tienen hotels como Bora Bora en la agua. Ah, ¿en Panamá también? Sí, en la isla Bocas de Toro. Ah. Y tienen hotels en Palos también. Ok. En Panamá, pero mucho más barato. Ok, mucho más barato. Y creo que Luisito encontró un hotel más barato. Creo que va a mostrar aquí. Y lo mató un centellazo. Lo agarro un centellazo y lo mató. Sí, puso el... Un momentito. Ya siento el trueno y enseguida me calzo los pies. No, no descalzo. Aquí es donde vamos a dormir el día de hoy. Nada de camas, pura hamaca o bien chinchorro. Aquí en Venezuela le dicen chinchorro a esto. ¿Cómo le dicen sus países? Comenten. Y lo mejor... En una hamaca que no es como Polinesia. Lo mejor de todo es que estamos a la orilla del lago, lo cual me parece sumamente fascinante. Vamos a tener la mejor vista para el tremendo panorama que estamos por presenciar. Está cool. Qué singular aventura. Y se puede pescar. ¿Hay mucha gente que pescan en las Islas Polinesias? Sí. I don't want to take up all your time. I was just thinking about all this. There are lots of places in Asia, Cambodia, Myanmar, Vietnam, and in South America where the people, they lived on the water where they had their livelihood, fishing. En el agua. But it never became popular. It wasn't like an idea for tourism. But Tahiti was the first place to do overwater bungalows for tourists. And they got the idea because they put these structures out in the middle of the water to do oyster farming. And tourists could see this and they say, I want to stay there. And they started the buildings of the water bungalows and they became popular over the world. Ah, bello. Ok, entiendo, entiendo. Pero noté que en muchas partes del mundo podemos ver esta idea de construir casas enteras o hoteles o bungalows o bungalows o palafitos, así se llaman. Sí, en muchas partes del mundo que están en la playa. Ah, y es curioso, ¿no? Es muy curioso. Ah, bueno, entonces ahora tengo ganas de viajar a las Islas Polinesias. Venezuela no estoy muy segura, pero las Islas Polinesias sí. Ah, son muy interesantes y muchísimas gracias. Tengo aún otro video para tarea. I have one more video for you to watch about Polynesia, but it's going to be rather than just purely kind of tourist oriented, it's going to talk about more, a little more broadly, you know, the formation of the islands, you know, speaking of geography, and somebody who plans, who actually plans tours. So it'll be a little bit different than the tourists saying, here was my fun vacation. It'll be more from a how did these islands form? So, you know, why is that important? So you'll have that to watch besides the history thing. So you'll have one fun travel video, one more history oriented video. Guay va a ser Tahiti en tres millones, tres millones, millón años. Wow. Porque la erosión en tres millón, millón años. Pues se formaron como, como, como resultado de acción volcánica, ¿no? Eventualmente. Pero entonces se hundieron las islas. Se hundieron. El centro se cae. Sí, se cae. Y todo se queda. Es una, ah, ah. I forgot the word. Atoll. 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 Sí. Y atoll se forma de la caldera. Y se dice la caldera. Tenemos esa, la misma palabra con otra pronunciación. Caldera en inglés, pero caldera, ¿sí? La caldera es, es la base del viejo volcán, ¿no? Del volcán, del volcán, del viejo volcán, es la caldera, ¿verdad? Ok, bien. Es, es muy interesante, muy exótico. Un, un lugar muy exótico. Me gustaría viajar allá. Ah, pero sí, me parece bastante caro. Ah, solamente para, para el vuelo, ¿no? Ah, bueno. Y, ah, van a ver otro video de Polinesia, pero con otra perspectiva, ¿bien? Ah, bueno. A ver, entonces, tenemos algo distinto, algo que se trata más de, de cómo expresar una idea, de, de cómo se dice una idea of supposed to, supposed to. Uh, momento. Tengo que quitar ese video y poner otro. Ah, vamos a cambiar de tema, ah, muchísimo, pero es de interés, porque vamos a practicar y, y ver cómo se dice algo. Y, a veces, ah, esta idea de, ah, supposed to, or ought to, se dice de otra manera en español, pero esto es muy, muy, muy común, y es muy difícil de lograr la información en, en un texto. Esto, y, bueno. Bienvenido a Hambriento del Español. ¿Estás listo para otro video de aprender cosas que difícilmente encuentras en un libro de gramática? Este video es para ti. ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es un video intermedio o avanzado, pero tenemos subtítulos en inglés también, si necesitas ayuda. Esta es una de las preguntas más preguntadas en el universo de español, y que no hay tanta información sobre esto, porque, de hecho, es un tema bastante difícil de explicar, pero allá vamos. Como se dice, to be supposed to, she was supposed to, I'm supposed to, no sé, vamos a ver qué dicen los traductores en internet. Sí, oh, I'm supposed to watch two videos this week. I'm supposed to, you know, he's supposed to clean up tomorrow, clean up the yard, lo que sea. Como puedes ver aquí, estamos buscando la palabra supposed en este diccionario, y ¿qué nos dice? Nos dice la palabra presunto, nos pone suponer, creer, imaginar, no es muy claro, ¿verdad? Y esto es porque realmente hay que cambiar de chip, hay que ponernos el chip de pensar en español, en lugar de traducir de inglés a español. ¿Estás listo? Redoble de tambores, porque aquí va la respuesta. ¿Cómo se dice supposed to? Bueno, se dice, se supone que, se supone que. Se supone que. Es una estructura muy, muy, muy directa, muy fácil de aprender, ¿no? Se supone que, se supone que. Pero es impersonal, es impersonal. Entonces, siempre se dice, se supone que. Y no importa de la persona de que estás hablando. Siempre se usa, se supone que. Si hablo de yo, se supone que. Si hablo de algo que tú haces, se supone que. Si hablamos de algo que hacemos todos juntos, se, todavía se supone que, ok. Ahí está la respuesta. No es tan fácil como parece, pero tampoco es tan difícil. Primero te tengo que explicar que en español la palabra se puede significar muchas cosas. De hecho, tenemos otro video sobre se en otro canal que vamos a resubir a este canal, pero puedes verlo aquí. Se, aquí es una palabra impersonal. Quiere decir que no importa si estoy hablando de yo, tú, ellos, siempre voy a decir se. De hecho, siempre voy a decir se supone que. Siempre, siempre, siempre. Es lo único que tienes que recordar. Se supone que. Después de esta frase, entonces yo voy a decir la persona. Por ejemplo, I'm supposed to. Se supone que yo. You're supposed to. Se supone que tú. He's supposed to. Se supone que él. ¿Lo ves? Es realmente sencillo. En este video te voy a ayudar a entender este tema en presente y en pasado. Cuando tú dices algo como I'm supposed to meet a friend today, estás hablando de hoy, ¿no? Today, pero a la vez es un plan futuro, ¿cierto? Porque I'm supposed to see him today quiere decir que no estás con él en este momento. Sí, que no está pasando en este momento, ahora mismo, no. Que un poquito en el futuro, ¿no? Sino que van a estar juntos en el futuro. Entonces, necesitamos usar se supone que y la siguiente parte vamos a usar el futuro. Ese mismo ejemplo, I'm supposed to meet my friend today, en español se dice Se supone que yo voy a ver a mi amigo hoy. Voy a ver el futuro. Voy a ver a mi amigo hoy. Voy a ver. ¡Qué fácil, ¿no? Se supone que sé siempre. Se supone que yo voy a ver a mi amigo. Claro que existen otros tipos de futuro, pero para este video solamente voy a usar voy a, más el verbo, voy a ver. Aquí hay otro ejemplo. She is supposed to cover for me at work today. ¿Cómo se dice? Inténtalo. Se dice, se supone que ella va a cubrirme. To cover. Cubrir. Va a cubrirme en el trabajo hoy. Uh, se puede decir, va a trabajar por mí. She's going to work in my place. También es otra manera. Pero cubrirme, sí. ¿Cómo dirías? They are supposed to be here at 3 p.m. Uh, ¿qué creen ustedes? They're supposed to be here. They're supposed to be here. Sí, se supone que ellos, uh, ellos son, van, van a ser aquí. Van, van a, van a ser, van a ser, van a ser, van a ser, van a ser. Ah, va, uh, ser, porque hablamos de ubicación. We're talking about location. Ubicación. Debería estar, ¿no? Casi, casi, casi. You're almost there. Casi. Pon pausa en el video y te voy a decir la respuesta. Se supone que. Ah, no es, van a ser, van a estar. Pero, ¿entiendes por qué es estar, no? Sí. ¿Entiendes por qué? Porque cuando, cuando decimos aquí, eh, hablamos de ubicación. We're talking about location. Aunque es una idea muy vaga, muy abstracta. Aquí es, aquí, no, no. Es un lugar como oficina, no es lugar como la casa, no es lugar como el colegio, pero aquí todavía es un lugar, ¿sí? I guess what I said, van a ser, it's like, they're supposed to be alive. Sí. Que van a estar aquí, que van a estar aquí. Se supone que van a estar aquí. Ellos van a estar aquí a las tres de la tarde. Se supone que ellos van a estar aquí a las tres de la tarde. ¿Qué tal? ¿Te quedó claro? Muy bien. Ahora vamos a hablar de este mismo tema, pero en el pasado. Y aquí realmente tenemos dos opciones para el pasado. Hay algo fácil y algo más difícil, pero un poquito, solamente un poquito. La opción más fácil es esta. Vamos a seguir diciendo, se supone que. No vamos a cambiar nada. Y aquí es I was supposed to, or you were supposed to, not you are supposed to, ¿verdad? Cuando hablamos del pasado, I was supposed to, he was supposed to, they were supposed to, ok. Pero la segunda parte, necesitamos cambiar ese verbo al pasado, al pasado imperfecto. Si no sabes cómo conjugar los verbos en imperfecto, ya tenemos un video sobre ese tema, puedes ver. Y es imperfecto porque no habla de un evento que ya pasó. Ok, so we don't use pretérito for this, because pretérito always indicates something that is done and over with. And when we talk about this idea of supposed to, in the past, well, he was supposed to get here. And probably, yeah, you know, we're not really talking about something that is over and done with. Well, he was supposed to, but you kind of get the idea of maybe it didn't happen yet, right? Or might have happened at a different time. So because it's not talking about an event that's over, they don't use pretérito. Pero haciendo click en la tarjeta arriba o abajo en la descripción del video. Te recomiendo que lo veas primero y después regreses a este video. Entonces, en lugar de usar el futuro como voy a comer, voy a ver, vamos a cambiar voy por iba. Iba. Ibas a ver. Ibas a ver. Iba, el imperfecto. Que yo iba a ver, que tú ibas a comer, que él iba a comer, que nosotros íbamos a comer. Comer, íbamos a bailar. ¿Ves? Realmente solo tienes que recordar iba, iba, iba. Por ejemplo, tenemos... You were supposed to call me yesterday. You were supposed to call me last night. Eso en español se dice así. Dejamos la primera parte igual. Se supone que... You, right? Entonces, se supone que tú. Ahora, la siguiente parte. El verbo to call, llamar. Ibas, tú ibas a llamarme ayer. Se supone que tú ibas a llamarme ayer. Y se supone es, se supone es, se supone. Muy fácil. Pero iba a... Va a no, iba a sí. You were supposed to call me yesterday. Otro ejemplo. ¿Cómo se dice? They were supposed to arrive early. Arrive es llegar. Ah, they were supposed to arrive or get there early. La fórmula es, se supone que, se supone que... Se supone que ellos iban a llegar temprano. Iban a llegar temprano, sí. They were supposed to arrive early. Pon pausa aquí. Intenta pensar cómo se dice en español. Y después escucha la respuesta. La respuesta es... Se supone que... They. Se supone que ellos... Arrive. Iban a llegar. Se supone que ellos iban a llegar temprano. They were supposed to arrive early. ¿Listo? Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver si puedes decirlo en español. ¿Cómo se dice? I was supposed to buy groceries, but I forgot. Ok. And if you don't get the I forgot part yet, we can work with that. I was supposed to buy groceries. Se supone que iba a comprar... Romillos. And there are different ways to say the whole grocery thing, sí. Que... ¿Cómo se dice? ¿Sí? Anybody remember the I forgot part? ¿Se olvidé? It's one of those things where you don't blame yourself, where you don't take responsibility. ¿Se me olvidó? Se me olvidó. A ver, you'll see. I was supposed to buy groceries, but I forgot. Se dice... Se supone que... ¿Ves? Siempre empezamos con se supone que. Siempre. Se supone que... Yo iba a comprar... To buy. Iba a comprar comida, pero se me olvidó. And the se me olvidó is the thing that people always say when they mean it, uh, it, it just, right? It just, uh, slipped my mind. Multiple grammar lessons in this one sentence. A lot in this one sentence. But the se me olvidó is something that you should, it is really a good idea to literally memorize that chunk of words. Se me olvidó. Se me olvidó. Because it's like saying it completely slipped my mind. You know, decimos en inglés. It completely slipped my mind. And what you're indicating with is the whole idea of, I forgot and, oh, gee, I didn't mean to. That whole idea of, I didn't mean to, is rolled into those three words. Se me olvidó. Se me olvidó. It just slipped my mind. I completely, man, I blanked out on that one. Se me olvidó. Okay? Uh, and se me olvidó is always in that tense, said that way. Se me olvidó. Pero se supone que iba a comprar algo. Bien? I forgot. Pero se me olvidó. O pero lo olvidé. But I forgot. Lo olvidé, you can't say. But people are going to say se me olvidó. Because they don't want to be responsible for it. So they're going to say, rather than saying lo olvidé or la olvidé, they're really going to say se me olvidó. Because they mean it's unintentional. Okay. Tengo que decirte que a veces en el pasado, como yo te dije, hay dos opciones. La primera que es la más fácil es solamente decir se supone que y la segunda parte en el pasado. Pero la verdad es que también es posible cambiar se supone que al tiempo pasado. Supone, el pasado, es suponía. Entonces simplemente tendrías que cambiar supone por suponía. Se suponía. So you can do this as well for the past. It's an extra step. It's an extra thing to memorize. But se suponía. And again that suponía will always be suponía. Vamos a tomar uno de los ejemplos anteriores. El primero. You were supposed to call me yesterday. Dijimos que se dice, se supone que tú me ibas a llamar ayer. También podría decir, se suponía que tú me ibas a llamar ayer. Y son equivalentes. They're the same thing. They're just using a different front verb. They're just putting that se supone into se suponía. No te preocupes. Si solamente puedes recordar la manera fácil, está bien, porque es algo que nosotros decimos como hablantes nativos. Pero si quieres llevar tu español, pum, a otro nivel, entonces puedes practicar esta segunda manera. Vamos a practicar. Tengo dos frases para ti. Es tu examen final. ¿Cómo se dice? I am supposed to study Spanish today. Ah, ¿cómo se dice esto? Sí, I'm supposed to study. Oye, presente. Sí. Se supone. Me supone. ¿Se supone que es? Studio Español. We need el futuro, ¿sí? Se supone que yo voy a estudiar español hoy. Exacto. Ese es el presente. I am supposed to study Spanish today. ¿Cómo se dice? Pon pausa, piénsalo. Te voy a decir la respuesta. Se supone que yo voy a estudiar español hoy. Se supone que yo voy a estudiar español hoy. Ahora dime, ¿cómo se dice esta misma frase, pero en el pasado? I was supposed to study Spanish today. I didn't, but I was supposed to. ¿Cómo se dice? Piénsalo. La respuesta es. Uh, en el pasado. Se supone que yo iba a estudiar español hoy. Sí, y cambiamos voy a estudiar a iba a estudiar. Se supone que yo, o se suponía que yo, iba a estudiar español hoy. Se supone que yo iba a estudiar español hoy. Si las tuviste correctas, felicidades, súper bien, entendiste muy bien esta lección. Si no, no te preocupes. Lo bueno es que tienes este video para siempre. Así que puedes regresar y estudiar. Y voy a darles. ¿Would you say this in the past tense if you're saying I was supposed to study today? ¿Wouldn't you say that I was supposed to study yesterday? Sí, 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 claro, sí. ¿Por qué would you use IBA if you're talking about today? Uh, uh, because you're talking about something that was supposed to already happen back there rather than I'm, okay, es la diferencia, esto es la diferencia, this is the difference. Um, my kids were supposed to cook tonight, my kids were supposed to cook tonight, but they didn't, right? Okay. Uh, they were supposed to cook tonight. Now, but that, that tells me that it didn't happen. However, if I'm going to, if I, I could also say, hey, my kids are supposed to cook tonight and I'm anticipating. Got it. Yeah, that, eso es la diferencia, that's the difference. So, my kids were supposed to cook tonight. Didn't happen, right? But, oh, my kids are supposed to cook tonight. I'm looking forward to this. It's like, I was supposed to read about Porfirio, Porfirio Diaz. It didn't happen. Hey, so, I, I'm going to give you a few prompts to practice for next week for our opener. Yeah. And there'll be easy things. There'll be things that, you know, we would typically talk about you, but I'm going to structure it a little bit so you can plan some things to say. And I'm also going to structure it so that you're not just talking about Joe all the time, because, you know, many times we talk about what somebody else is supposed to do, what we're supposed to do, and, and all of that. So, we'll, we'll structure about maybe, I don't know, maybe seven little examples. Algo fácil, sí. Ocho. Quizá siete o ocho. Más o menos. ¿OK? ¿Vale? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Fantástico. Y entonces, dos videos y un poquito de práctica, pero la práctica será muy fácil. It'll be really, really simple. And I'll put the link into that video so you can see the structure again. But if you just stick with se supone que, I would say even forget the se supone que. I would say forget that for now, because the se supone is a great thing that you can pull out of your back pocket and remember se supone que, se supone que, se supone que. And just worry about that backside verb. Then you have one less thing to worry about if you just remember se supone que. Bien? Vale, magnífico. Magnífico. Bueno, entonces, eso es todo para hoy. This is all for today. But we'll give you one travelogue and one history. You'll get a little bit of both worlds for next week. Para la semana que viene. ¿Todo bien? Y que todo, que todo vaya bien. May everything go well. Que, que tu hija se mejore. Hope your daughter gets better. Y, y cuídense. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Be careful, sí. Ok, vale. Bueno, nos vemos más.